Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de 3dluis Tutorials. En este caso lo que voy a hacer es enseñar cómo podemos aplicar un efecto a una textura. Ahora mismo este cubo es un simple cubo el cual le he aplicado un unwrapping y ya bueno, simplemente le he hecho un unwrapping a este cubo. Ahora mismo está como un edit poly. Aquí voy a enseñar la fotografía. Bueno, este video tutorial no se trata precisamente de cómo hacer el unwrapping, simplemente de cómo podemos añadirle un efecto que ahora lo verán es bastante resultón a la hora de trabajar con él para crear efectos en nuestras texturas. Una vez que he hecho el unwrapping de este cubo, simplemente lo he salvado, lo he salvado como un JPG y lo voy a abrir en Photoshop o en Photoshop. Aquí lo tenemos. Lo que he hecho es aquí es tener esta capa, simplemente la he duplicado, voy a quitar esto de aquí, he duplicado esta capa 0 que es la que acabo de enseñar y lo que he hecho es simplemente borrar toda esta parte de aquí gris que está dentro del cubo, básicamente lo que sería el cubo en sí. Una vez que tengo esta capa, le he puesto una capa repetitiva de ladrillos por debajo y si ahora mismo yo lo que hago es salvar esta fotografía, la voy a salvar como un JPG, le voy a decir aquí, simplemente lo que voy a hacer es sustituir esta fotografía en JPG, cuando ahora yo vengo a 3D Studio Max, automáticamente se me va a resetear, bueno, se me va a poner con lo que he creado, como ya digo, porque he hecho el unwrapping. Bueno, de lo que va este tutorial es cómo podemos añadirle ciertos efectos para darle un poquito más de realismo o un poquito más de calidad a nuestra textura. En este caso, lo único que voy a hacer, voy a seleccionar de nuevo Photoshop, voy a abrir, voy a poner esto un poquito más grande y ahora lo que voy a hacer es de nuevo encender la capa de arriba, un unwrapping que está hecho con esta línea blanca para saber dónde tenía las caras que componen el cubo. Lo que voy a hacer es simplemente ponerlo al 50% de opacidad para tener más o menos una idea por dónde van a estar las esquinas o por dónde van a estar las partes de que se doblan en el cubo. Una vez que voy a comenzar, en este caso con esta técnica, lo que voy a hacer es duplicar esta, simplemente la voy a duplicar, esta la voy a apagar porque como voy a trabajar en esta capa, en caso de que algo esté mal, bueno, la puedo volver a borrar y volver a continuar o continuar con esta de aquí abajo. Vamos a seleccionar esta herramienta de aquí que se llama Burn Tool. Es una herramienta de quemado. Si yo simplemente le hago clic, bueno, le puedo hacer aquí un clic y si lo dejo pulsado me va a salir estas tres herramientas. En este caso simplemente quiero el Burn Tool y aquí tengo la exposición. Ahora mismo está al 30%. Si yo lo que quiero es, en este caso voy a quemar la textura por aquí, lo que voy a hacer es repasar. Recuerden, estamos en la capa de los ladrillos. Vamos a suponer que voy a quitar esta para que no moleste y con los corchetes en el teclado podemos hacer más grande el tamaño de la brocha. Vamos a repasar con mucho cuidado aquí y estamos simplemente creando una especie como de quemado, este efecto de quemado en esa esquina. Vamos a ver esta línea por donde iría. Iría por aquí. Así que pues simplemente vamos a hacer un poquito más chico la brocha y vamos a quemar esto de aquí. Vamos a venir obviamente a la línea de aquí, la que está conectando estos dos puntos. Recuerden que ahora mismo estoy usando una brocha estándar, simplemente con el Burn Tool. Si le doy al botón derecho, yo puedo venir aquí. Bueno, yo aquí tengo todas las tipos de brochas que tengo ya salvadas en Photoshop. Podemos seleccionar cualquier tipo de brocha. Entonces, en este caso estamos trabajando con una estándar. Vamos a seguir viendo. Tendríamos solamente aquí y aquí. Bueno, simplemente vamos a quemar un poco. Yo puedo subirle aquí el nivel de exposición. Si le subo, por ejemplo, a 60 por ciento, el quemado va a ser más. Se puede ver que es mucho más fuerte. Bueno, yo diría que algo así. Suponiendo, bueno, que estamos contentos con este tipo de quemado en la textura, vamos a salvarlo de nuevo como un JPG. Lo vamos a reemplazar con el UV Mapping. Le decimos salvar, reemplazar y OK. Nos vamos de nuevo a 3D Studio Max. Automáticamente se va a refrescar la pantalla y lo que tenemos es este efecto que como ya ven es bastante resultón a la hora de, bueno, de tener paredes o de tener esquinas y no tener como teníamos antes esas esquinas que se veían bastante sencillas, bastante simples. De esta manera estamos creando un poquito de, como ya digo, un poquito de quemazón. Si lo que queremos es también hacer esta esquina de aquí, volvemos de nuevo a Photoshop y podríamos venir aquí de nuevo con esta herramienta y podríamos pintar también dependiendo de lo que queramos pintar. En este caso podríamos pintar esta parte de aquí. Obviamente no lo voy a hacer todo para no, porque, bueno, para no tardar mucho en este video tutorial. Y vamos a pintar esta parte de aquí también. Algo así. Por ejemplo, simplemente de nuevo salvamos, salvar como JPG, reemplazamos el UV Mapping, reemplazar, OK. OK. Venimos de nuevo a 3D Studio Max, movemos la pantalla y se refresca. Entonces podemos ver como esta zona de aquí no tiene ningún tipo de quemado porque no lo hemos tocado. Esta zona de aquí sí. Entonces, bueno, estamos viendo en este caso como podemos ir quemando las partes de una textura. Espero que este tutorial les sirva o les guste. Así que no olviden suscribirse al canal y votar como favorito este video. Nos vemos en siguientes video tutoriales. Muchas gracias.